¿Qué esperan? ¡Hay que encontrar a Kenai! ¡Kenai! ¡Kenai! ¡Luelo Aga! ¡Kenai! ¡Luelo Aga! ¡¿Cómo pudiste?! ¿Qué? ¡Era mi amigo! Kenai... ¡No! ¡Para! 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 No sé, no te entiendo, perdón. No sé, no te entiendo. No sé, no te entiendo. ¿Acaso soy el único que está escuchando a esos osos hablar? Sí, es hermoso. ¿Qué cuentas? ¿Es esto lo que quieres? ¿Es lo que te haría feliz? Eres mi hija, y te amo, sin importar lo que elijas. ¿Es lo que te haría feliz? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Y cómo me veo? Eres como un oso.